EL PENCIL ¡Buenita! ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué hacías? Estaba buscando el PENCIL ¡El PENCIL! ¡No seas ordinaria! ¡El PENCIL! ¡El de la lapicera! ¡Acá está! ¿Se te cayó la lapicera? ¡Ah, no! Si le voy a estar... ¿Usted puso la misma chada que estaba pasando yo? ¡No, no! ¡Chino! No, 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 lapicera. No, no. ¿Qué es la PLEASE? ¡No, qué PLEASE! ¡Eres inocente! ¡Vos no! ¡Desde que entró la estás mirando todo el tiempo que estoy cansado! ¿Usted es un ridículo? ¿Perdón? ¡Usted es un ridículo! ¡Yo me voy de acá! ¡Acá está su PENCIL! ¡Y tiene contrato! ¡No, no, no! ¡Monita, escuchame! ¡Nada! ¡Wait! ¡You wait! ¡Basta de mirar a la Monita! ¡Monita es my monkey! ¿Entendé? Ok. ¡Monita! ¡Basta de Snowman! ¡Proté! Morito Morito Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mío Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Morita 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 Mori Mori ¿Estás bien? ¿Usted cómo está? Bien Está todo mojado, se me va a resfriar ¿Cómo estás? Morita 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 Mercedes Yo te quiero decir que... No, yo lo que yo te quiero decir Son tres cositas más o menos Primero Sindicate a tu área de trabajo No te quiero ver Reboleando piernas por toda la oficina Y en segundo lugar, en esta empresa hay un estatuto Donde habla muy claramente de las leyes de moral y de civismo con las que hay que conducir No, pero Mercedes, vos tenés que entender que fue una casualidad En serio, no es lo que vos creés, de verdad ¿Querés que hundemos en detalles, corazón? Se te veía perfectamente dándole vueltas a Alfredo como una gata en celo Después lo vamos a hablar Ahora te pido que te retires porque yo soy muy buena Pero como mala soy muchísimo mejor No me quieras conocer Retirate Mirá a Mercedes ¿Y ese dedo? ¿Por qué no baja ese dedo? Mire, se me ocurren miles de ideas ¿Para dónde se puede meter el dedo, Alfredo? Asqueroso, pusilánime, gusano, arrastrándose Adelante de la primera empleada que aparece ¿No le da vergüenza? No me mire con esos ojos de lujuria, todos colorados, inyectados en sangre Mirá quién habla ¿Qué tengo en los ojos, no? Leyes de civismo y de moralidad Sí, sí, te la pasás revolcándote en el escritorio con falucho Pasaba, aba, aba, tiempo pasado Y hubiese seguido porque fui una estúpida Dejarlo a falucho por usted Por Dios, se me ríen en la cara cuando lo cuento ¿Estás arrepentida? Sí, no, no sé Falucho tenía un proyecto Un proyecto conmigo Un proyecto de pareja Un proyecto de compañerismo Me ofreció casamiento ¿Usted qué tiene por ofreciarme a mí, Alfredo? Dígame Amor Amor porque le anda sobrando Lo reparte con su mujer Lo reparte con su amante Conmigo Mire, no quise ser la segunda Menos que ser la tercera en su vida Por Dios Tengo tela para más Grupo Quesada Buenos días, presidencia Mercedes, Costanza soy Pásame con Martín No, corazón, no estaca Ubicalo en el celular, cielito Es que lo estoy llamando al celular Pero está como muerto Vos fuiste la última que hablaste con él ¿Qué le dijiste? Porque después él salió Nada, que no tenía novedades Me estás mintiendo No, mi amor, no te estoy mintiendo Yo no miento Algunos sí, pero yo no Mirá Mercedes En esta casa hay una emergencia Y Martín desapareció Así que si vos llegas a saber algo Y no me lo estás diciendo Vos sos la responsable de las consecuencias Bien, está bien Quedamos así Chausito Madre ¿Qué pasó? Nada Dice que lo de Martín es una emergencia Que no lo puede ubicar No sé ¿Y a dónde vas? A buscarlo a Martín ¿A dónde viene? ¿Y dónde está Martín? Martín se fue atrás de la monita Detrás de la monita ¿Sí, detrás de la monita? Sí, bueno, te acompaño No quiero que me acompañes Ese ir solita Terminela Yo voy con vos No Voy con vos No Voy con vos No Cuando yo digo que no Eso Cuando yo digo que sí Que sí Su llave, señor Quezada No, oíme Quijano es mi apellido ¿Eh? Quijano Pero usted no es que sabe Yo soy Quijano Y estos son 500 mangos secados Toma Si así queda un nombre falso Que te amo el trampa acá Llega a venir la prensa Y estoy frito Ay, qué miedo La prensa Ay, me muero Qué lujote Bueno, no es para tanto ¿Qué no? Si esta ladrita tiene A ver ¡Guay! Está lleno de cosas Sí Chocolate Estos son de regalito, ¿no? No, pero yo te los regalo ¿En serio? Sí, claro, monita Para aquí, para aquí, la turca ¿Te encanta tu chocolate? Sí Qué escamota, ¿eh? Mínimo duerme en día acá arriba No hay más grandes Ay, qué blandita Esta Monita, bonita Monita Monita Salte, Martín No Salte, Martín El que nos salta es un careta El que nos salta es un careta Salte, Martín Salte Martín A sus órdenes, señores Muchas gracias Che, Tito ¿Qué pasó? El rubio El rubio ese que se registró Con la mina esta Que se cayó en la pileta ¿No es Martín Quezadas El corredor de autos? Shh Usted no se meta La privacidad de nuestros huéspedes Es sagrada Así que vamos Vamos, camin A trabajar Un momentito, por favor Hola, sí, buenas tardes Con la producción del programa Metidos en la farándula Ah, mire Yo le llamaba porque Tengo una primicia Que me parece que les va a interesar Rolando, hasta acá llegamos Gracias por todo Gracias por todo ¿Qué me agradeces, turcas? Y lo que yo hago es por vos De corazón a corazón Siempre No, no, no Porque vos me podías haber dejado En la parada del bonde Y sin embargo me trajiste hasta acá Así que gracias Y si me quedaba de paso, turca Pegó la vuelta y me viví en la parada No, me quedaba de paso Si viví en la loma del or Bueno, es una Es un mimita Que no te puedo mimar Sí Sí, pues Lo necesito un poco Pero vos ya sabes lo que pienso Pero vos ya sabes lo que pienso Y eso no se mueve No, ya fue Turca, floja con eso Comidemos un café Hacemos pasar que tengo un noni Y por ahí a la vuelta Me doy un palo Y no querrás que vos haces eso, ¿no? Vos no me estarás queriendo corralar, ¿no? Sí, vos me querés arrinconar Sí, esta es una excusa No, no, no No, no tengo sueldo Sí, estoy arrinconar No, no, no No, no Meteoro, cortalo Meteoro, salí Basta Dale, dale Basta, andate tú, pasa, va Rolu Rolu Te quería decir una cosa Rolando Martínez Te voy a matar No, no, no No, no No, no No, no No, no Y entró Mercedes Y nos pescó justo besándonos Con Alfredo Pero no puede Besa bien Eh, Miguelito Eso no tiene relevancia alguna No, perdón, perdón Ojo que Alfredo es un tipo muy tierno, ¿eh? ¿Evangelina? ¿Qué? Vos no te estarás enamorando, ¿eh? ¿Qué? No, te lo digo Te lo digo Porque a vos se te paga únicamente para transmitir información No, no Perdóname, Falú Que yo no voy a cometer ese error, ojo No, no, no El problema es que Mercedes ahora no me va a perder pisada Es verdad Bueno, a Mercedes dejala Que yo me ocupo de ella Ahora despechada como está Va a caer al pie ¿Hay alguna otra información que nos quiera pasar? Martín Se le escapó a Constanza No, no Esa chica no hace nada bien Miguelito, vamos a hacer una cosa Sí Andate hasta lo de Martín Y fíjate que esa chica nos siga cometiendo desaguisado Buenísima idea Perdón ¿Yo los tengo que dejar a solas en mi casa? Eh, sí, si fuera tan amable, por favor Y tuviera la suficiente discreción Porque con Jorgelina todavía nos tenemos que hacer cargo de una serie de cosas Esos últimos detalles del plan que están muy borrosos Claro, a mí me gustaría también después participar, ¿no? Hacer cargo de Jorgelina Por favor, para ¡Guerra! 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 ¡Ay, monioro! ¡Bare! 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 ¿Y? ¡Me canso! ¡Me canso! Sácate la ropa ¿Qué? Sácate la ropa Mirá que yo no soy ningún objeto sexual, ¿eh? ¿Qué objeto sexual? Anda a pegarte un baño de agua caliente que te vas a enfermar, ¿querés? Te estoy mandando a hacer eso, nada más ¡Buah! 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 ¿Qué sabe, sacar la ropa delante mío? Bonita ¡Ya sé! ¿Usted es igual a esos exhibicionistas que se ponen el pilotín y después se lo abren para que una la mire? No, soy igual a una de esas personas que cuida a la persona con la que está y la manda a bañar para que no se enfríe Hace lo que quiera, espérame ahí en la cama mientras yo me baño ¿A qué quiere, que lo espere desnuda calentita dentro de la camita también? Yo dije eso Bueno, usted dice las cosas cuando le he sentido Yo dije eso Usted dice las cosas cuando le he sentido y yo no entendí Bueno, interpreté mal Discúlpenme ¿Qué hace? Eh, que... no, vine a traer el celular porque se llenó de agua y no anda Basta, 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 basta Vamos, debemos, desahogate, desahogate que si no hubo genera expectativa, vamos, acá para afuera, vamos, vamos La Turcu me robó a mi novio Nooo, ya normal No, 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 como tu neurona No Nos vemos en la foto No lloré, che Ya va a volver, ya va a volver ¿Qué va a volver? Si se fue con la monita esa Odio a esa cachubada, odio No digas palabrotas, vamos Tranquilta, vamos, vamos, descarga Salí, Miguel Está muy cargada, vamos Dale, salí Mira, me manda Falucho a decirte que si no te serenaste vamos a tener que tirar por un barranco y sería una pena tan linda que sos sustituirte por otra mujer ¿Qué pasa, Miguel? Estoy harta de hacer el papel de estúpida Yo tengo otro papel para vos ¿Cuál? Abrí la boca Monique inflable, ahí está, un poco más grande la boca Salí, Miguel, terminala, te digo, en serio, salí, te estoy diciendo, Miguel Acá, acá, nena Te digo que no ¿Qué te dije? Te digo mal Lo cagas con el primo Sí, viste, viste, son unos turros estos No, es no No, no, es no No seas arisca, mirá como me agarraste Basta y andate ¿Qué haces? ¿Qué haces? Le voy a avisar a Martín todo esto No, no seas boludo, José No seas boludo porque, ¿sabés qué pasa? Si vos le avisas a Martín, Martín no te va a creer Y Constanza va a dar vuelta a todo y vamos a quedar mal nosotros ¿Eh? ¿Sabés que por primera vez tenés razón, hermano? La cámara esa digital que te regaló tu nona ¿La tenés a mano? Sí, ¿qué quiere? La tenés, bueno, para mañana, para mañana necesito Ideas, ideas Dale, anda a buscar La voy a buscar Sí, anda Era un bikini, hay una vez amarillo, diminuto, justo, justo Que ellas son ya más grandes Era un bikini, hay una vez amarillo, diminuto, justo, justo Que todas pensaban traer Uno, dos y tres Las que tenés ¿Trojeron la ropita? No, pero trojeron la comida ¡Me muero! Ya está mucho más grande que vi en mi vida Come ¿En serio? Cuidado Está buenísimo Mira, tengo más llanesa ¿Y entonces qué me miras? Te miro Gracias por salvarme la vida, Marta Vos me la salvaste a mí Cuando entraste en mi vida ¿Quiere? La chachi No puedo creer que no sepa nadar Y bueno, ¿dónde quería que aprendiera? ¿En el riachuelo? ¿Qué onda aprendió? Mi abuelo me enseñó Me hubiera encantado que te conozca Te hubieras encantado a mi abuelo ¿Usted dice? ¿Sabés de qué trabajaba? Era el bañil ¡No! No me diga que era buquetero Y se afanó la casa en la moneda No, vos sabés que Mi abuelo se vino de España Y no tenía un centavo No tenía nada cuando vino Y lo hizo todo trabajando de abajo No tenía nada ¿Cómo yo? Vos sabés que Siempre estaba contento mi abuelo En serio Era un tipo muy noble Y siempre tenía una sonrisa Y A veces cuando yo te veo ¿Cómo te reís? Lo hacés acordar un poco a él ¿Lo querías mucho? Lo extraño mucho Parece que hubo un incidente en la piscina ¿Incidente? ¿Qué? En la piscina La monita casi se ahoga Y Martín la salvó Al que no lo va a salvar nadie Es a Martín Porque ya están todos esperando puterío ¿Los vio que están todos ahí? Pero ¿cómo se enteraron? Si se registró con otro nombre ¿Y usted cómo sabe eso? A mí me lo dijo el conserje ¡Uy! ¿Qué fue el conserje? Mira quién está ahí Ese es el notero del programa Paparulo ¿Ve el pelado? Y el que está al lado Es el putete del programa La Competencia ¿Cómo se llama? El que se operó igual que la vedette Que se tiró por el balcón Que tienen los loyos así Ahora, ¿por qué? ¿Qué poca tele tiene Alfredo? No se fue por el fondo En lugar de registrarse ¿Qué? Pero usted de eso se hace Alfredo ¿Qué pueden estar haciendo Martín y la monita En un cuarto de hotel? Lo mismo que usted y Jorgelina No ponga esa cara No, no, no Solo fue un beso inocente Ah, sí Yo me chupo el dedo Copémonos a lo que vinimos Que es de Martín Tengo una idea brillante A ver Nos vamos al cuarto de al lado Y mientras ellos hacen lo que tienen que hacer No, no De ninguna manera Yo no me voy a meter en un cuarto de hotel con usted Que está alzado últimamente, Alfredo ¿Sí? ¿Está empastillado? No, no, no Ah, porque pareciera Ah, bueno Si no te gusta mi plan Propone otro Bueno, sígame ¿A dónde? Al ascensor No pregunte tanto Pongo a cara de huésped Sígame ¿Por qué no llamo otra vez? Porque yo llamé tres veces Llaman a traer la ropa Para hacer unos tres cinco estrellas La lavandería deja bastante que desear A pura siena que no me puedo creer Monita, ¿qué te refieres? Otra vez Tengo cosas muy urgentes que hacer Me voy para casa porque es la tarde Tengo reunión del hilo Buenos días Otra vez Otra vez Guardate el vuelto Duelen los momentos Heridas sin palabras Heridas con palabras Sin apenas decir nada Mono, digo Esperanza Muñoz Mi monita Te querés que hacer conmigo Conmigo, conmigo ¿Qué pasa? No puedo ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Qué te pasa, monita? No, no me pregunto No puedo meterlo ¿Por qué? ¿A dónde te vas a ir? No trajeron la ropa todavía Por favor, déjeme ir No me pregunten nada ¿Por qué está el capaz? Escuchame, es la progresa que hiciste Moni Monita Monita Disculpa, déjame pasar ¡No es bueno poder bajar así, Martín! ¡Está lleno de periodistas! ¡Abajo! ¡Está lleno de periodistas! ¡Martín! ¿Qué hacen acá? Hay una emergencia en tu casa, Martín. Por eso vinimos. ¿Cómo? Pero no es para revol... Escuchame una cosa. Debu se toma de la pajita esa. ¿Qué haces? Porque si no me quedan estos pedazos, claro. Ya se lo expliqué, mi bebé. Bueno, se llama relajación en la paraguaya ese mate. Ahí está más tranquila, che. ¿Te pega esto? Sí, chicas, pero... ¿Puedo preguntar una cosa? Una sola. Que las vi así, medio panelistas. Quería preguntar, ¿cómo hago para que un hombre se enamore de mí? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? ¿Soy horrible? ¿Soy inmunda? No, es que no es eso, Debu. Lo que pasa es que si imagínate que si acá lo supiéramos, ¿viste? Ya no estaríamos la tres en el patio, ¿entendés? Ya, Debu, yo aprendí algo en la vida. Que para querer bien a otra persona hay que aprender a querérse uno. A mí no me sale, pero es así. Claro, ¿viste? Si vos tenés que estar pensando en otra cosa, pensar en vos y olvidarte de Rolando, ¿viste? Sí, pero ¿qué hago para pensar en mi cosa? Probate con laburar, por ejemplo. Laburar. Claro, porque eso suena feo, ¿viste? Pero no está tremendo, porque vos tenés que hacer cosas para vos, ¿viste? Porque no se puede estar uno pendiente así de lo pendiente y de la blusa y de las cosas. Ay, ¿quién, Bu? No, pará, es mentalista, ¿no? Hay que llevarte a vos a algún lado. Estaba pensando en eso. Estaba pensando si estos aros me combinaban bien con esta ropa porque me tenía como re preocupada. ¿Cómo sabés lo que estoy pensando todo el tiempo? No, es que yo, a mí se me ocurrió que si agarraba una, así, un hilito y te lo pasaba de una oreja a la otra, ¿viste? Pasaba. Voy a traducir esta conversación. Ella lo que quiso es decir que tenés el cerebro hueco y que hay que llenarlo con algo. Chicas, ya sé, me vino Tuki la idea. Ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que ser otra Debbie, chicas. Tengo que cambiar. A partir de hoy, para mí, Rolando se murió. Ojo, no se murió. Se murió, no. Te quiero decir, es como, ¿viste? Cuando uno dice, no sé, como una exposición, como una metáfora que decís. O sea, es que yo me lo voy a olvidar. Dios mío, bueno. ¿Quiénes son mis mejores amigas del mundo? ¿Vosotras? ¿Del Sistema Solar? ¡Guau! ¡Qué linda! ¿Qué topiste correr así, mono? ¡Cállate, Turca! ¿Qué quiere que me cuelguen de los dedos gordos? Ay, no, no. Me encanta ese look que tenés re hotel. No, para, para. Sabés que no voy a pensar más en el tema del look show, porque ahora soy una nueva Debbie. Vos por ahí no me escuchaste, pero soy otra. Me pongo esto y esta es la última vez que me van a ver de esta manera. Disfrútenlo. ¡Guau! Chao, les mando un besote. Morita, escuchame. Vos venís así corriendo de la calle, así. Me cambio y les cuento. ¡Melo rápido! ¡Mono! ¿Me querés decir de dónde venís así vestida? ¿Me podés explicar qué pasa? Nada. No pasa nada. ¿Pero cómo que no pasa nada si llamó a Mercedes diciéndole que había una emergencia? No. ¿Cómo no? Sí. ¿La llamaste? Sí. ¿La llamaste? Claro, pero la llamé porque cuando bajé, como vos no estabas, te llamé al celular y no lo atendías. Quería saber si estaba todo bien, nada más. Lo que pasa es que ella es tan trágica que seguramente, como hace siempre que cambia las cosas al lugar, honorosa. Ah, conmigo es un amor. Soy yo. Dejá a Martín. No, no. Es un malentendido. ¿Por qué tenés el pelo mojado, Martín? No, Joquita. Calla. ¿Cierto? ¿Qué? ¿Por qué tenés el pelo mojado, Martín? Porque... No, porque hace mucho calor y transpiré cuando corrí. Ah, ¿y qué tuviste que correr? Si se puede saber, no es un secreto, gordo. No, ¿qué secreto? No, ¿por qué? No, corrí el auto de Alfredo porque se quedó ahí en corrientes y viste que suben... Ah, sí, pleno microcentro. Sí, y así que, bueno, había que empujar el auto, la policía no... Ah, sí. Bueno, Rosa, vaya, traiga las cosas, así festejamos y celebramos el éxito rotundo de José. Yo no celebro nada. ¿Qué te pasa, José? ¿Por? Es que me revienta que me uses para ganar el pelo, Martín. ¿Qué? ¿José? ¿Qué? No, no, para, para, oíme. Yo voy a hablar con él, para. Dale. No, ¿qué? No dé más vueltas y decime de dónde vení con esa bata. De la pileta del club vengo. Si vos no sabés nadar. Bueno, justamente, como no sé nadar, te voy aprendiendo. Mirá, si un día me llevo a caer al agua. ¿Quién me va a salvar? ¿Vos me vas a salvar? ¿Y por qué venís? Para en medio de la calle, con la bata y nada más. Porque me estaban enseñando a hacer pecho. El pecho es así. Como si fuera una rona, ¿me entendés? Entonces, justo cuando estoy haciendo pecho, no van y me afanan la ropa. ¿Podés creer que me afanaban la ropa? Bueno, la gracia de Dios que me apretaban la bata, porque si no venía disfrazada de culiflor. No me jodas, mamá, aquí, que es tarde. Bueno, pues tampoco te chivés conmigo. Yo te estaba preguntando una cosa que, viste, que va a venir sin bata y nada más y... Bueno, no te chivás, lo que pasa es que estoy cansada. Bueno, cambiá la cara, cambiá la cara porque te tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Un tipo de sorpresa que a vos te va a gustar mucho. ¿Qué es eso? El NNI. ¿Quién es el NNI? Este. ¡El NNI! ¡Uy, qué lindo que saliste! ¿Viste? Qué bueno. Bueno, esto va a servir para pedir turno en el civil. Yo ya pedí el día. Vos vas mañana y pedís el día mañana. No, mañana no va a poder ser, porque mañana es un día complicadísimo en la oficina. Hay un montón de reuniones y la Kimberly no va a poder ser. Bueno, pero está Jorgelina. Bata, excusa. Me salió una fortuna este piojoso. ¿Estamos así? Pedís el día, listo. No voy a pedir el día. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quique, salí. No, no, quiero dormir esta noche con vos. No, estoy cansada, te dije. Salí, salí. Para festejar hacemos cucharistas. Bueno, festejar solo. Me voy a dormir con la tunca. Yo también, pará. Duermo en el medio, no las toco ninguna de las... Hasta mañana, Quique. Y al pedo me bañé ayer. Vos no te das cuenta que cada vez que le contestás mal a Constanza, a mí me metés en un problema. José. Bueno, no le pido disculpas, listo. ¿Pero qué te pasa con ella? No me pasa nada. No, no me digas eso. No, no me pasa nada. ¿Por qué le contestás así? No, olvidate, olvidate de eso. Todo el tiempo no hago boludeces, no sé por qué las hago y bueno. Por eso ya está todo bien. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Por qué estás con ella? ¿Con Constanza? Porque es una muy buena persona, porque es una persona muy agradable, porque nos conocemos hace mucho tiempo, porque ella estuvo al lado mío en un momento muy, muy importante en mi vida, muy fuerte y... Está bien, o sea que... te vas a casar con ella por gratitud, ¿no? Te está pasando, José. Tenés razón. José. Yo me voy a casar con la mujer que amo. ¿Me entendiste bien? Permiso. El juez en primera instancia no lo certifica, conforme las pautas mensuradas son las aptitudes. ¿Estas son las que pediste? No, lo que pedí... el que está pidiendo realmente a gritos en mi corazón, ¿no te das cuenta, tonta? Te pido, por favor, no estoy de humor, no empecemos lo que no vamos a terminar, Falucho. Firmame lo que me tengas que firmar. ¿Qué pasa? Alfredo se reconcilió con la mujer y por eso estás enojadita. No, no estoy enojada. No, perdoname, no es de mi incumbencia, pero tratándose de un tema en el que estás vos, me interesa. ¿Ah, te interesa? Sí. ¿Qué te comiste, el libro gordo de Petete? Es imposible que se arregle con la mujer, Falucho, porque la tiene internada en un oso comido de mala muerte, atada a la pata de la cama. ¿Algo más? ¿Cuánto encono, cuánta bronca acumulada, cuánto resentimiento? Ah, no se arregló con la mujer, entonces, ¿no será que le está arrastrando la ala a esa empleada nueva que hay, tan ligera de cascos y tan atractiva, cuyo nombre es Angelina, Manelina... Jorgelina. Jorgelina, ¿viste qué hacerte? Sí, acertaste. Cambiamos de tema, por favor, trabajemos, afirmame lo que me tengas que firmar, que me quiero retirar. Bueno, se desee, espera un momento. Vos no te mereces sufrir, ni por Alfredo, ni por ningún hombre. Y dale la oportunidad a este humilde amante que mitigue el dolor que te embarga. No, es que no me quiero volver a equivocar, Falucho. No te vas a equivocar, princesa. ¿No ves que yo venero cada... cada piso que vos pisás, cada baldosa, cada linoleum que vos pisás, y amo cada centímetro de tu piel? Manito de Dios, ¿qué es lo que estás haciendo con eso? No entiendo, no entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? Me cagaron, me cagaron. Mirá lo que me vendieron. El rollo es como un cilindro. No es su rollo, no es su rollo. ¿Cómo vamos a sacar la foto? Una memoria que va acá y hace que esa quema fuego todo, ¿entendés? Ah, perdón, señor tecnología, perdón, perdón. Bueno, mi barrio lo más moderno es el timbre. Bueno, ahora explicame qué es lo que hacemos acá, porque para mí no es necesario que nos metamos en la vida de Constanza. Es la vida de Martín, a ver si te entra en esa cabecita. Es la vida de Martín. Y si esta mina lo caga, él se tiene que enterar. Necesito... Más vale, necesito pruebas. ¡Jauard Dugin! ¡Borregos! ¿Eh? Sí, adelante. Hola, monita, ¿cómo estás? Buen día, Martín. Buenos días. ¿Estás bien? Bien. Muchas gracias. Monita, vení, sentate, quiero hablar con vos. Sí, por lo de ayer, yo... Sentate, por favor, y escuchame. Por favor, Martín, no me pregunte nada. No te voy a preguntar, no. Ya me di cuenta de todo. Me di cuenta por qué corres, por qué te escapás, por qué te escondés. Estuve pensando mucho, monita. Y ya sé qué es lo que escondés. Ya sé todo. ¿Qué es lo que sabes? Todo. Todo. Estuve pensando muchísimo. Le di vueltas al asunto una y otra vez y ya sé por qué corres, por qué te escapás, por qué te inventás un novio... No, usted está equivocado, Martín. No, no estoy equivocado. ¿Por qué te fuiste corriendo del hotel ayer? No me tenés que decir nada, monita. Ya te digo, estuve pensando mucho. Ya entendí. Ahora entiendo por qué me decías que habías hecho una promesa. ¿Por qué te inventás tanto novio? Bueno, entonces hablo porque me vas a matar con tanto misterio. Bueno. Te lo digo. ¿Vos prometiste llegar virgen al matrimonio, monita? Yo te juro que me muero de amor. No lo puedo creer. Martín. Ahora entiendo, ahora me cierra todo. Entiendo por qué me dijiste lo de la promesa, porque claro, ahora está todo clarísimo. Martín, no. Yo te voy a decir una sola cosa y quiero que me entiendas bien, monita. Yo a vos te espero hasta el último día de mi vida si es necesario. No te lo olvides. Chiquita. Sí, qué buena visita. ¿Qué haces por acá? Yo hago plomería por acá. Arreglo, televisor, combinado. Sí, trabajo en plomería. Así que el comandante Rayo es plomero. Sí, plomero que no es lo mismo que plomo. ¿Y ustedes qué hacen acá? Porque están en actitud sospechazo y frazado de árbol. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Yo les cuento todo a Martíncho. Yo tengo un pelo celos bien. No, no. Estamos esperando. A nadie estamos esperando. ¿Aló? Estamos visitando el barrio porque no lo conozco. Soy como un turista. Y él, claro, la camarita. Abrila. Ahí está. Ahí está. Ah, mirá. Ahí están sacándole... Ah, mirá. Eh... 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 Ah... 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 Pacoso. Eso, una azafata. Sí. Palá, vamos a sacar una foto a los tres. Vení. Sí. Ahí está. Ahí está, a ver. Ahí está. ¿De sí y whisky? ¡Wikki! Perfecto. Saci dos fotos, mirá. A ver. No, sacaste el tacho de basura. La comandante Rayo. ¿Qué le vamos a hacer? Porque la cámara es berreta, por eso. Sí. Bueno, pórtese bien, eh. Tome la leche con Peluso y Coquito o con Narosso y Carisotti. Carisotti. Chao, chao. Chao. Ya se fue. ¡El comandante Rayo! Ya se fue. Callate la boca, callate. Se fue. José, ¿no se era el comandante Rayo, o sea, Kike, el que está atrás de Constanza? Es un tarado de este tipo. ¿Qué cosa, mona? Fijaste que entender que vos eras virgen, monita. Qué inocente, ¿no? Qué mal que estás, che. Yo estoy mal, Kimberly. Dentro de poco va a pensar que le miento porque soy la madre. Bueno, monita, y que vos tenés una facilidad para decir mentiras que a mí se me prenden los pelos. No, no, mentito que esta vez yo no dije ninguna mentira, ¿eh? Lo de la virginidad lo dijo él solito. Che, pobre Martí. Lo estoy volviendo loco. No, monita, nos está volviendo loco a todos porque yo antes de que vos empezara con esto no tenía los pelos tan alborotados, monita. ¡Bua! ¿Qué decís? Si los pelos los tenés así de la tintura berreta que usás. No sé, ¿me lo vas a decir a mí? Además, vos no me estás ayudando, Kimberly. Ah, bueno, si entonces usted quiere que yo le ayude, le voy a decir que así lo va a perder para siempre a que esa da, mona. Es verdad. Ya está, Kimberly, ya está, ya está. Gracias por ayudarme, me voy al convento con Quique. Pero, monita, ¿entendiste todo al revés? No, me voy al convento a cortar con Quique, pero esta vez es posta. Y salió rauda, ¿viste? ¿Se puede saber qué hacen con las lapiceras? Por Dios que se las comen. No, Mercedes. ¿Cómo no? Mi amor, me desaparecen constantemente. Van por toda administración, me traen todas las lapiceras que encuentren, las quiero acá en mi escritorio. ¿Está claro? Bueno, bueno, sí. Por todos lados. Sí, por todos lados. Mi amor, mirá las preguntas que hacés. Vayan. Bueno, no te no. ¡Muévanse! ¡Por Dios! Las tres marías, parecen las tres flores de la costa. Subnormales. Grupo Quesada, buenos días. Presidencia. Sí, lo que le pido es que me hable un poquito más pausado porque no tengo lapicera para tomar nota de lo que me está diciendo. Del neuropsiquiátrico, sí. Doctor Carnaghi, dígame. El doctor Uribe, el doctor Uribe no lo va a poder atender en este momento porque no está. ¿Que se escapó? ¿Quién? ¿Beatriz Uribe? ¿Usted está seguro de lo que me está diciendo? Sí, sí, yo estoy memorizando lo que me dice. Quédese tranquilo que le paso el recado. Bien. Se escapó la loca. ¿Beatriz? ¿Beatriz? ¿Está por acá el abuelo? ¡Chicas! Vengan conmigo, acá, junto. No busquen más las lapiceras. Tenemos que buscar un objeto más o menos de este tamaño. Sí. Como por acá y como así. No, ponen un poquito más chiquitita. Con una peluquita o un pelito rubesito. ¡Busquen! ¡Muévanse! Quiero... Agradecerte por todo. Por la oreja que me prestás, por el hombro que me pones, por esos ojos maravillosos que me consuelan. Entonces lo único que querés de mí es mi cuerpo, Alfredo. No, es un chiste. No te pongas así, ¿no? Era una broma nada más para salir un poco y romper el hielo, ¿no? A mí realmente me encanta todo esto. Me gusta que vos me cuentes tus cosas, que, bueno, que yo te escuche, ¿no? Que esté acá para escucharte, para entenderte. Si me dejás, ¿no? Eh, claro que sí. ¿Sí? Eh, vos sos una mujer... Increíble. ¿Sí? Mambrú se fue a la guerra... Chiribín, chiribín, chin, chin. Mambrú se fue a la guerra... Ay, no sé cuándo vendrá. Bueno, apurate, dale, vamos a llegar tarde, vamos a perder todos los turnos en el registro civil. Mamá, pará un cachito, Quique. ¿Qué pasa ahora? Que vos y yo tenemos que hablar, ¿sabes? Bueno, me lo decís en el camino, porque vos no te perdás. No, no te lo puedo decir en el camino, te lo tengo que decir acá. Pues no, bueno, cocíname algo, ¿viste? Porque... Vos llevé a cocinar aquí, que no se necesito otra frita, vos lo sabés. Bueno, esos son muchos puntos en contra, pero igual te quiero. De eso te quiero hablar. Sí. Yo también te quiero mucho a vos. Vos y yo vivimos un montón de cosas juntas, y yo te adoro. Bueno, listo, vamos al registro civil ahora. Te quiero decir algo importante. ¿Te das cuenta que no sé cómo decírtelo? No, no me digas. Te hiciste un té de embarazo, estás preñada. ¿Qué decís? ¿Qué de quién voy a estar embarazada? ¿Hace cuánto que vos y yo no la vemos pasar ni siquiera? No veo otra cosa a lo que te tengo que decir. Dale, fuerza. Vos podés. ¿Vos? ¿Y yo? No le dé bola, sigamos hablando. Listo. Nosotros no vamos a poder... Atendé. Lo saco patada y ahora me... ¿Quién molesta? ¿Kike? Sí. ¡Nico, los tenemos! ¡Tenemos al abogado del timbrazo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sineta! ¡No ganamos el timbrazo y eso que no tenemos timbre! ¡No ganamos timbre! ¡No, el pancho! ¡No, el pancho! ¡No, el pancho! ¡No, el pancho! ¡No ganamos la pena! Tiene un karma con esa mujer. Ahora se volvió a escapar del psiquiátrico. ¿Sí? ¿Podéis creer que esta vez hizo un boquete? ¿Viste las palimitas con los médicos? ¿No sabés lo que es la boca? Esto es una fiesta y eso que todavía no viro nada de lo que está afuera. Hay un cañón entero lleno de muebles con un montón de electrodomésticos. ¡Ah! ¿Sabés lo que es? ¡Está buenísimo! ¿Están contentos? ¡Kike! 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 Dime, Kike, ¿trabajás, haces algo? ¿A qué te dedicás? Cuca, cuca, tréeme la guitarra. ¡Sí, trabajo! ¡Me rompo el lomo laburando! Tréeme la guitarra, cuca. ¡Yo también trabajo, Nico! Y quiero aprovechar para mandarle un beso a todos los que me conocen. Y mamá, si me estás viendo, estoy viva. Bueno, guapa, los saludos están mandados. Muy bien. Ahora, dime, Kike, no te veo muy nervioso, macho. ¡Te ganaste el timbrazo! ¡Te cambió la vida! Y vos estás ahí lo más tranquilo. ¡El timbrazo! ¡El timbrazo! ¡El timbrazo! Pues yo ya soy famoso. O sea, yo soy el comandante Rayo. ¡No sé si escuchaste! ¡Respeto! El comandante Rayo. La verdad que te lo debo, Kike. El comandante Rayo, que ese día estaba ocupado. Pero bueno, no importa. ¡El aplauso! ¡Vamos, Kike! ¡Grande, Kike! ¿Ese es Kike Ferretti? ¿Qué va a hacer, Poncharelo? Ese se parece. ¿Qué va a hacer en la tele, viste? ¿Qué? No, no. ¿Es Ferretti? Bueno, Kike, ¿y te vienen bien todos estos regalos? ¿Cómo los vas a aprovechar? Sí, me vienen con ellos el dedo porque me estoy por engrampar. ¿Por qué hacer? ¡Se va a casar, Kike! ¡El timbrazo le llegó justo a Kike! ¡Muy bien, Kike! Y decime, ¿quién es la afortunada, Kike? Este es bombón de chocolate. ¡Pero esa muñola! La monita, mi monita. ¡Qué guapa! ¡Muy bien! ¡Monita! ¡Monita! ¡Te salvó el timbrazo, monita! ¡Te casás! ¡Viva el amor! ¡Viva! De nuevo aquí Para volver a vivir esas cosas que me hacen feliz Quiero pasar este día solo junto a vos y que brillemos ahora bajo el mismo sol para sentirte cada vez más cerca, más cerca de mí Hay que intentar no hay que animarse una vez más Ahora sabes que nunca es tarde, siempre hay otra oportunidad Solo el amor Solo el amor nos puede conectar Llevo hasta vos y te vuelvo a encontrar Llevo hasta vos y te vuelvo a encontrar De nuevo aquí Mi corazón y te vuelvo a encontrar Mi corazón y el tuyo empiezan a vibrar Ahora sé que algo de mí nunca se fue de este lugar Solo el amor nos puede conectar Solo el amor nos puede conectar Llevo hasta vos y te vuelvo a encontrar De nuevo aquí Para volver a vivir esas cosas que me hacen feliz Si quiero pasar este día solo junto a vos y que brillemos ahora bajo el mismo sol